Vamos a hacer un trago, allá se viene el corredor, Juan Guiraldo, David Gutiérrez, Felipe, el destrejo, aparecen tres porrales con las pasas en que se va hacia el río, López Ríos, a ver la primera posición, uno de Bogotá, aquí se viene López Ríos, de aquí se va para la segunda, Felipe, el que va a regresar, se viene para la tercera, el que viene la primera posición, aquí se va a salir el corredor de Bogotá, va pasando el corredor con el número 10, López Ríos, pasa Felipe, el destrejo, pasa el corredor del Quindío Camila, ahora para la tercera posición, este es el postista Juan Guiraldo, Lúñor Menceda, lo manda el número 24, al frente con el control de Bogotá, el supercoles, al frente del abuelo, al frente del Oscar Hidalgo, Juan Carrizal, el destrejo de la segunda biblia, Jorge Solarte, el vallazo de Torima, Sebastián Olivella, para la tercera, estamos aquí en la posición, al parecer para acá, el corredor del abuelo, el destrejo de la plaza, contra el bar 51 se viene, para la segunda, cuando se acaba de ir pasando, arrancar a cárcel a la posición, con salida.